Dice, fíjese que un día escribí mi historia en un verso, en décima, y en una de las partes yo contaba que me crié a pata pelada. Entonces un caballero me dijo, entonces usted cuando niño tenía pie, tenía pata. Yo dije, buena pregunta. Yo hice esa pregunta y la escribí en un pequeño libro que vamos a sacar con Peñigüen. Y dice la pregunta, los chilenos tenemos pie o tenemos pata. Fíjese que el que tiene mala suerte, tiene mala pata. El que se equivoca, metió a la pata. Al que lo dejó la micro, se tuvo que ir a pata. El que anda por todos lados, el pate perro. La guagua, la guatita de la mamá, patalea. Cuando está de una nadada un niño le dicen, patalea, patalea. El que hace cariño y no es muy creíble, es un patero. Y el que anda metido en lo que no debe, es un patudo. El que está enfermo, está patelausa. Los que ya estamos por el viejito, andamos por las patas a la rastra. Y el que le venga fuerte a la velora es el pato de fierro. Por lo tanto, yo llegué a la conclusión que los chilenos tenemos pata. Y lo más importante, fíjense que lo que tenía el apellido Zapata, yo estoy convencido que en un principio era Zapier. pasá su casa es pata de fierro. Patidietro es pata de fierro. Patadietro Patadietro Gracias.